A los organizadores de este evento y de más asistentes, muchas gracias de antemano por la oportunidad de compartir esta experiencia investigativa con todos ustedes. La experiencia la hemos titulado la práctica pedagógica investigativa, un enfoque interdisciplinar en la enseñanza de ciencia natural y educación ambiental desde la realidad teórico práctica. Presentada por los docentes Julio César Paez, Mónica Contreras Segura, José Alberto Sacado Vargas y mi persona Francisco Mercado Mercado. Esta iniciativa investigativa surge desde la intencionalidad de articular una propuesta pedagógica investigativa que fortaleciera algunas deficiencias anteriores detectadas en el programa de licenciatura de ciencia natural de educación ambiental modalidad a distancia que la Universidad de Córdoba, a través de su facultad de educación, venía ofreciendo. Entonces, esta práctica desde un enfoque interdisciplinar apunta a que ésta sea más correspondiente y coherente con las necesidades formativas del estudiante y del maestro de formación, mirando hacia las necesidades del siglo XXI. Como objetivo, nos planteamos analizar la aplicación de ese enfoque interdisciplinar propuesto desde la práctica pedagógica investigativa en el programa de la licenciatura en ciencia natural y educación ambiental en medida de contribuir a la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales. Conceptualmente, nos fundamentamos en lo siguiente. De acuerdo con Pérez Herrera, 2010, la práctica pedagógica investigativa se aborda con una intencionalidad integral como un proceso de negociación, reflexión, actuación, acompañamiento y comprensión del maestro en formación. En esta misma línea de la integralidad es que la Facultad de Educación y Ciencia Humana de la Universidad de Córdoba asume la práctica pedagógica investigativa como un proceso transversal y continuo para la formación de los futuros docentes. De tal manera que esto permita la integración de saberes pedagógicos, disciplinares e investigativos. Doria, 2012. El enfoque interdisciplinar busca también es una articulación y armonización de algunos componentes o elementos como ese diálogo de saberes, el análisis documental, digamos así, que van a ir como juntando los elementos claves entre disciplinas, pedagogía e investigación. Es así como la práctica inicia con una lectura de contexto. Desde lo planteado por Elida Girardo, 2013, en su documento de lectura de contexto, ella plantea tres visiones. De las tres, la práctica se fundamenta en la última de ellas como la lectura de contexto de comunidad de análisis, por la coherencia y correspondencia que tiene con la investigación, que es el elemento articulador de esta propuesta. Es así como se desarrollan tres lecturas de contexto. Una lectura de contexto sociológico, contexto pedagógico y un contexto curricular, que van acercando al maestro de formación desde la comunidad, pasando por el currículo de componente teoriológico hasta llegar al aula de clase. Y luego eso se va materializando estos elementos en la práctica pedagógica investigativa 4 y 5, que el estudiante formula una propuesta de investigación que luego en el ejercicio de su práctica de aula la aplicará, fundamentalmente amparado en el foco de investigación, acción, reflexión, que es como la estrategia y el tipo de investigación líder del proceso. En coherencia con los objetivos y la fundamentación teórica, lo hemos marcado en un paradigma interpretativo, en un enfoque cualitativo y en una investigación acción-reflexión, utilizando técnicas de observación y guía de observación, matriz de análisis, las cuales en su conjunto nos han permitido llevar una comprensión y una descripción de categorías utilizados desde el componente de investigación acción, como la planeación, la reflexión, la acción y la reflexión, dentro de lo que se da, y las técnicas en coherencia con el enfoque y el paradigma seleccionado. Todo ello nos llevó a organizar un análisis, un análisis desde la práctica pedagógica e investigativa con el foco interdisciplinar, desde dos grandes categorías, como es el plan de estudio propuesto desde esas partes. Hemos visionado entonces un plan de estudio desde la práctica pedagógica por semestre. Así, desde los semestres 3, 4, 5, 6, 7, se empieza a desarrollar la práctica pedagógica e investigativa con unas asignaturas o referentes que se dan en el mismo nivel y otras asignaturas referentes. De ellos se han obtenido algunos avances y obstáculos en el proceso, que se han categorizado como diálogos entre docentes de las distintas disciplinas, articulación de planes de curso, trabajo cooperativo, divulgación de productos, influencia de la pandemia. Vamos a mirar entonces cómo se amplían esas categorías desde el siguiente análisis realizado. Por ejemplo, en la práctica pedagógica e investigativa 1, hay unas áreas con referentes como la sociología de la educación y la lectura crítica, que van a apoyar esa lectura de contexto sociológica que se inicia en el desarrollo del tercer semestre. En la práctica pedagógica 2 y 3, se dan también asignaturas referentes como la tendencia pedagógica y didáctica, currículo y gestión escolar, dentro de cada una, en el mismo semestre que está, que se orienta este proceso de práctica pedagógica e investigativa, y en la práctica pedagógica 4 y la 5, se inicia toda esta articulación, se evidencia aquí que hay algunos elementos de investigación que se identifican desde el currículo. Hay problemas que se identifican desde el currículo, problemas que se identifican desde el modelo pedagógico, desde la articulación pedagógica, con tendencia pedagógica, problemas que se identifican desde la lectura de contexto sociológica, y unidas a esas tres, ellos tienen muchos informes, muchos elementos que de aquí han seleccionado para que en seminario de investigación se inicie una propuesta de investigación y se consolide en seminario de investigación 2, articulando así cada una de las prácticas. De aquí surgen entonces unos elementos de análisis que se han dado a partir del diálogo de docentes, por ejemplo, como una categoría de análisis que se surgió, se evidenció un acercamiento entre docentes de las disciplinas con referentes, o sea, estas disciplinas como sociología, el docente de práctica pedagógica del programa dialogó con el docente de psicopedagogía que habló de la sociedad educativa, asimismo lo hizo el docente de práctica pedagógica 2, con el de tendencia pedagógica que nos presta el servicio en esta asignatura como tendencia pedagógica y didáctica, asimismo lo hizo de práctica pedagógica 3, con currículo, y se ha hecho entonces, como son de programa seminario de investigación 1 y 2, más énfasis en este diálogo para evidenciar ese enfoque interdisciplinar. Desde la categoría de articulación de planes de cursos, se han hecho análisis de cursos, desde currículo y seminario. En esa parte, pues hemos avanzado porque seminario, estamos en el programa, en el programa están los docentes de seminario y práctica pedagógica investigativa, y se ha avanzado más desde currículo, en psicopedagogía se hizo también este elemento, faltando analizar los planes de tendencia pedagógica y didáctica y sociología educativa. Se hizo un trabajo cooperativo, en el cual se ha evidenciado un trabajo entre docentes que pertenecen al programa, pero falta un mayor compromiso para que ese trabajo se continúe con esas otras áreas correferentes y áreas disciplinares que nutren a la práctica pedagógica investigativa como tal. En cuanto a la divulgación de productos, se ha participado en eventos mostrando los productos obtenidos desde la práctica pedagógica, pero se ha hecho sin el reconocimiento, aquí hay avance y hay obstáculo en esta parte, porque se ha hecho sin reconocimiento de estos docentes, de estas asignaturas que han contribuido en esos productos, que desde seminario la propuesta se lleva con los estudiantes a diferentes eventos nacionales e internacionales, entonces han estado contribuyendo pero no se evidencia en esa parte, y eso es uno de los obstáculos que hay que superar. En cuanto a la influencia de la pandemia, muchas de estas prácticas en todos los semestres han estado permeadas por la pandemia, eso ha sido también positivo en algunos, pero también negativo en otros elementos, la contratación de teoría en la realidad de los contextos no ha permitido desde la realidad misma, desde la observación directa como tal, no se ha permitido. Sin embargo, la tecnología de la información y la comunicación nos ha llevado a que eso se dé. Y otros elementos más, como la creación de comunidades de aprendizaje. Todo esto nos lleva a concluir que la práctica pedagógica investigativa con enfoque interdisciplinar ha mostrado avances desde los diálogos con otras disciplinas por referentes, tales como la sociología, la tendencia pedagógica, el currículo, la dirección escolar. También desde el trabajo cooperativo entre docentes se evidencia un acercamiento a la creación de comunidades de aprendizaje que contributen al enfoque interdisciplinar propuesto. Asimismo, la práctica pedagógica en los primeros semestres ha permitido que los estudiantes de formación identifiquen problemas susceptibles de ser investigados faciliten el desarrollo de competencia investigativa con enfoque formativo. Sin embargo, se debe fortalecer el enfoque interdisciplinar desde el programa con un mayor seguimiento a la articulación de planes de curso, al reconocimiento de los actores que contribuyen en el producto obtenido y en la aplicación de los convenios con otras comunidades educativas. Estos son algunos referentes bibliográficos en los cuales se enmarcan estos avances de la investigación. Y muchas gracias por escucharnos y nos vemos en otro evento y en mediante.